Hola Chile, selamat pagi, selamat datang de Isma, Indonesia En Chile, vamos a hacer demostración de una comida que se llama carne al jugo de coco Los ingredientes serían ajo, esta cebolla pero es chalota de Chiloé y después hojas de naranja, pero es hojas de naranja de indonesia que no se encuentran acá pero se puede encontrar en Jumbo o en Lider, es muy especial, tiene un particular olor y esta también es nuez especial de indonesia, pero también se puede reemplazar con nuez normal se llama kamiri de indonesia, pero es tipo de nuez Esta es galanga, también es como un jengibre tailandés, pero también se puede encontrar en Lider y Jumbo Este es limón gras, y después viene anís, y después viene clavo de olor y viene este que es canela, y este es comino, y este es pimientón rojo molido y este es cúrcuma y sal, y este es pimienta blanca, leche de coco en tarro, y este parece que faltaba este es semilla de cilantro, ya está cortando la chalota o cebolla, en este caso también puede usar y después está también preparando ajo, lo que pasa es que van a moler todos los ingredientes que están frescas ahí está poniendo la semilla de cilantro, y después está poniendo pimienta blanca, ahí está la kamiri, nuez indonesia, también se puede reemplazar con nuez de acá, con lo que conocemos también pimentón rojo, o ají, lo que pasa es que a los miloneses les gusta poner muy picante, normalmente ponemos ají, pero acá en este caso para que no sea tan picante se puede mezclar entre pimentón y ají. Ajo rojo. Ajo rojo. Ajo rojo. Ahí está haciendo para que no sea tan picante, mezclando, porque la gracia es que a los indoneses les gusta comida roja, ahí están agregando cúrcuma, comino, pimentón, molido, y después agrega sal, y agregar un poquito de agua para que no se quede pegado en el licuador. Solamente suficiente para que no se peguen los ingredientes ahí, pero cuando es sin agua normalmente es un poco difícil a molerla, pero basta con un poquito de agua para que se muele bien. Bien. Me está preparando sartén para freírla. Ya está agregando, poner aceite, no mucho en realidad, para que es suficiente como para freír los ingredientes, primer tramo de ingredientes que está moliendo. Se va a introducir en sartén con aceite caliente ya, y tiene que esperar esto hasta que se cuece, para que no se pegue en sartén. Ahí está, revolviendo, se agrega otros ingredientes, es el galanga o jengibre tailandés, y después hoja de naranja, clavo de olor, anís, y canela. A gusto todo esto. Después va a introducir también lemongrass. Y después ahí está el caldo de maggi. Cuando es de pollo, porque también esta receta también se puede hacer con pollo. Da lo mismo. El ingrediente es igual, pero usted elige si quiere hacer con pollo o con carne. Pero cuando es con pollo, tiene que poner caldo de maggi de sabor pollo, pero cuando es de carne, hay que poner caldo de maggi de carne. Mientras espera, lo que está en sartén se cuece, está cortando carne. Tamaño, a gusto también, pero normalmente este es el tamaño que se hace. Para introducir carne, y tiene que revolverse de vez en cuando para que la carne se pegue en la olla. Tiene que revolver hasta que esté media cocida. Cuando la carne ya está media cocida, hay que introducir leche de coco, que está en tarro. Pero acá es muy difícil encontrar coco fresco. En Indonesia tenemos coco, entonces molemos el coco y sacamos el jugo. Pero acá es muy difícil encontrar coco, así que hay que comprarlo en el supermercado que está en lata ya, preparado. Sigue revolviendo, revolviendo. Parece que hay gente. Y hay que dejarlo en el fuego bastante, no tan fuerte digamos para que se cuece más bien lento hasta que se termine. Cuando ya la carne está blanda, creemos que los aliños ya están impregnados en la carne, Ahí podemos apagar y termina el proceso. Muchas gracias.